Un año después de que se reconoció oficialmente el primer caso de la COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud asegura que en el país hubo 6.582 contagios con 176 muertes. Pero un análisis de sobremortalidad realizado por el doctor Carlos Hernández del Comité Científico Multidisciplinario, revela que en estos 12 meses se superó el promedio histórico de mortalidad de los últimos 15 años, con un estimado de 9.000 muertes más atribuibles a la COVID-19. El análisis se basa en certificados de defunción que reportan las autoridades, lo que implica que el MinSA ocultó 8.824 muertes vinculadas a la pandemia, ubicando al país como el tercero de 80 países del mundo con mayor mortalidad por la COVID-19. El Ministerio de Salud anunció la llegada al país de 335.000 dosis de la vacuna Covishield o AstraZeneca, donadas por la India y el mecanismo de COVAX de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud informó que durante el primer semestre del 2021, Nicaragua recibirá 432.000 dosis. El gobierno sigue sin informar sobre algún plan de vacunación con estas dosis recibidas. Los gremios médicos independientes demandan ser incluidos en el programa de vacunación. Una investigación periodística de Confidencial revela que desde 2007 a 2019, el Frente Sandinista reporta 3.566 millones de Córdobas en ingresos. Esa partida de ingresos es superior a los 2.217 millones de Córdobas presupuestados por el Estado en este 2021 para obras de infraestructura en el área de salud, como la construcción de hospitales. Un análisis de los reportes publicados en la Gaceta Diario Oficial del Estado refleja que el Frente Sandinista oculta el origen de 2.886 millones bajo la figura de otros ingresos, lo que representa un 80% del total de ingresos reportados por el partido rojinegro. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social eliminó de los beneficios establecidos en el seguro facultativo las compensaciones económicas por subsidios, ya sea por enfermedades o maternidad. El diario La Prensa reveló una circular interna en la cual informa que lo único que se mantendrán con el seguro facultativo son las prestaciones de servicios médicos. El INSS modificó el artículo 34 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social que otorgaba compensación económica por subsidios a todo afiliado que tuviera más de un año de pagar un seguro facultativo. Este fin de semana se cumplieron 19 semanas consecutivas de alzas en los precios de los combustibles desde noviembre de 2020. La gasolina Super tiene un precio actual de 38.21 Córdobas por litro y la regular 37.50. El diésel registra un precio de 31.40 Córdobas el litro. El alza de los combustibles está provocando un efecto directo en el encarecimiento de los productos básicos y el costo de la vida. En Estados Unidos, la Cámara Baja de Representantes aprobó un proyecto de reforma de ley migratoria que busca regularizar la situación de cuatro millones de indocumentados, en su mayoría jóvenes, conocidos como los Dreamers. Los Dreamers son jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos por sus padres migrantes cuando eran menores de edad. La reforma a la ley migratoria les abre las puertas para su naturalización como ciudadanos estadounidenses. En Bolivia, decenas de miles de personas salieron a las calles en protesta por la cacería política emprendida por el presidente Luis Arce en contra de los opositores a su gobierno. Una de las arrestadas es la expresidente Janine Áñez, a la que el oficialismo acusa de perpetrar un golpe de estado en contra del exmandatario Evo Morales en noviembre de 2019. Morales renunció bajo la presión del ejército en medio de protestas por las denuncias de fraude electoral. El jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, destacó en un informe ante el Congreso la inestabilidad sociopolítica de Nicaragua luego de la represión a las protestas civiles de 2018. En su reporte, Faller se refirió a que el frágil sistema político de Nicaragua la hace blanco de la influencia de gobiernos totalitaristas como Rusia, China y organizaciones criminales transnacionales. De vuelta a Nicaragua, no hay diálogo ni acuerdos políticos entre la Alianza Ciudadana y la coalición nacional para formar una alianza opositora. La Alianza Cívica solicita un encuentro bilateral con la unidad nacional azul y blanco, mientras que estos demandan participar como miembros de la coalición nacional. Por su parte, la coalición continúa con su proceso interno de selección de candidatos presidenciales entre Félix Maradiaga, Miguel Mora, George Enrique y Luis Fley, mientras que Medardo Mairena se mantiene al margen del proceso. La Alianza Ciudadana que agrupa a la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad convocó a la inscripción de precandidatos para la presidencia del país. El llamado tuvo eco en tres precandidatos presidenciales. El académico Arturo Cruz anunció su intención de inscribirse en CxL. La precandidata Cristiana Chamorro respaldó el mecanismo promovido por la Alianza Ciudadana y Juan Sebastián Chamorro está estudiando las reglas de la inscripción. Hasta hoy ninguno de los tres precandidatos ha fijado una fecha para inscribirse.